Sí, como todos. Siempre ha sido muy difícil poder sostener el funcionamiento normal de un municipio de las características del de Galvez, con una estructura importante a sostener y donde, en general, los recursos propios no alcanzan para sostener las erogaciones propias, las erogaciones corrientes. Indudablemente que hay que remar mucho, hay que utilizar el ingenio. Durante todos estos años lo hemos hecho a través de distintas alternativas, fundamentalmente hemos tenido un acompañamiento muy fuerte de estamentos nacionales, la andanada de obra pública ejecutada nos permitió no solamente financiar en parte el Estado local, sino también a través de la aplicabilidad de ordenanzas, por ejemplo, de contribuciones por mejoras, eso también le ha dado recursos al municipio. O sea, hay que trabajar inteligentemente para que se puedan ir equilibrando las importantes erogaciones que nuestro municipio tiene, como Estado general, no hablando específicamente de lo que es la municipalidad, sino nuestra comunidad, que genera distintas circunstancias. No solamente el proyecto, el presupuesto municipal involucra lo interno, porque si bien desde algunos recursos municipales también se sustentan cuestiones que tienen que ver con otras instituciones, comedores infantiles, instituciones, distintas instituciones, lo que hace, por ejemplo, al Fondo Municipal de Salud, que se deriva también a distintas instituciones, así. Entonces, por ejemplo, a nuestra policía, donde también aportamos en combustible para poder sostener un servicio que es a través de uno de los ministerios de la provincia. Indudablemente que, por eso digo, el presupuesto conlleva muchas cuestiones, pero estamos como mendieta, mal pero acostumbrados, así que iremos trabajando en eso. Que sí, desde el punto de vista nuestro es un volver a empezar, pero apostamos mucho también a la participación de actores locales, de la política local en este nuevo gobierno nacional, que nos den una mano como para poder acompañarnos en estas gestiones, ya que Galvez tiene mucho gestionado ante el gobierno nacional, ante estamentos nacionales, muchos de esos convenios y esas obras están en marcha, Barrio Santa Margarita, la pavimentación, la construcción del edificio del CEPLA, la extensión de la red de cloacas de Arlos del Norte, Tropezón y Progreso, muchos por el mantenimiento de la planta urbana de pavimento, algunos programas desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Cultura, indudablemente que muchas gestiones que hoy están detenidas, pero con la esperanza de que se reactiven y fundamentalmente podamos recuperar recursos para poder darle final a todas estas obras que tenemos en marcha en la comunidad, que indudablemente mejoran la calidad de vida de nuestra gente, hacen crecer a nuestra ciudad y si el proyecto de todos, no solamente de estas gestiones, que Galvez siga siendo un centro regional de importancia, creo que todos los actores políticos de las distintas fuerzas tenemos que trabajar con este sentido común para poder lograr los objetivos.